Salud en Casa Salud en Casa Salud en Casa Salud en Casa o bronquitis, inflamación del cuello y la cara, pérdida del apetito o pérdida de peso y fatiga existen muchos tipos de cáncer de pulmón cada uno de ellos crece y se disemina de un modo distinto y se trata de una forma diferente el tratamiento puede incluir quimioterapia radiación y cirugía después de ver la nota y con el objetivo de resolver las inquietudes de nuestros televidentes en este tema tan delicado y tan importante como lo es la patología del cáncer pulmonar hoy tenemos una invitada muy especial a nuestro programa ella es Lidia María Quintero quien fue paciente que presentó la patología y la asumió con la mayor voluntad posible y aceptó la ayuda médica de cada una de las personas que se acercaron a ella y de corazón le ofertaron los mejores recursos hoy vamos a contar de primera mano qué es esto y qué se siente manifestarla hola ¿cómo te encuentras? Lidia bienvenida a nuestro programa de salud en casa esperamos que juntos podamos transmitir una excelente información a nuestros televidentes muchas gracias por la invitación Hernán y al doctor Marcel es un gusto estar acá y poder compartir mi experiencia de vida muchas gracias muchísimas gracias bueno hoy tenemos también nuevamente al doctor Marcel Quintero quien fue el doctor cirujano de toras quien la inició y ayudó en el tratamiento de esta patología tan importante en Lidia y quien viene hoy por segunda vez ayudarnos a profundizar más en este tema tan importante como lo es el cáncer de pulmón Hernán muchas gracias por la invitación creo que el tema de cáncer pulmonar es un tema que nunca nos cansaremos de presentar tenemos una gran responsabilidad en la región y en el país y en el mundo para poder ofrecer tratamientos ayudar a pacientes y bueno gracias a Lidia que hoy nos acompaña nos va a permitir contar un poco su experiencia real y sobre todo el objetivo principal es motivar a muchas otras personas que están del lado de allá de esa cámara y que seguramente tienen dudas tienen miedos o no saben qué camino tomar entonces creo que la oportunidad que nos da Lidia hoy de contar su historia va a ser muy importante para ellos bueno muchísimas gracias doctor quiero que iniciemos contextualizando qué es el cáncer de pulmón el cáncer de pulmón es una enfermedad que se caracteriza por los cambios o degeneraciones de las células del sistema respiratorio estas células cuya función normal se altera y hace que al cambiar empiecen a malignizarse y empiezan a generar masas lesiones que progresan que pueden alterar la función respiratoria y posteriormente esas células malignas pueden progresar a otros lugares del cuerpo generando lo que se llama metástasis y alterando a futuro la sobrevida o la vida del paciente muchísimas gracias doctor inmediatamente contémosle también a nuestros televidentes cuáles son los factores de riesgo más importante para desarrollar la enfermedad en general los factores se pueden resumir en factores propios del paciente podría existir una predisposición genética factores ambientales como es principalmente el tabaco como factor más importante y algunos otros factores relacionados con infecciones y virus esta definición es muy general pero por ejemplo en el caso de hoy es muy importante contarles que el ida que sufrió o padeció del cáncer de pulmón no fumaba entonces a pesar de que existen factores de riesgo también es una condición que puede presentarse con factores de riesgo claro está pero sin ellos también puede ocurrir muchísimas gracias doctor bueno lida en este momento quiero que nos cuentes tu experiencia desde que desde que supiste que estabas presentando la enfermedad si muy bien pues cuando recibí la invitación del doctor Marcela a dar un testimonio de vida pensé en llamarlo como la historia de una experiencia y cuando pienso en todo lo que viví yo puedo como como clasificarlo en tres experiencias que atraviesan como toda la la vivencia de lo que yo todo el proceso que he vivido en este tiempo una primera experiencia es la experiencia de fe lo viví desde la relación con Dios la otra experiencia es la experiencia de servicio que la viví con la relación con mi médico tratante que en este caso en concreto es con el doctor Marcel y el resto de instituciones y personal de salud que hizo parte de todo mi proceso y una experiencia de amor que la viví en relación con mi familia mis amigos la comunidad del colegio Calazán que es donde yo trabajo y todas las personas que de una u otra manera estuvieron conmigo esta primera experiencia de fe siempre desde el primer momento en el que yo me entero yo no me sentí sola me sentí acompañada y me sentí muy apoyada y sabía que todo iba a salir bien entonces yo viví esa experiencia desde una clave de fe que creo que es fundamental mi siguiente experiencia que es la de servicio la viví en concreto y sería muy injusto no nombrar la persona concreta con la que la viví que es el doctor Marcel con el cual pues yo estoy eternamente agradecida porque no solamente es una persona inteligente una persona que supo cómo tomar decisiones en mi caso en concreto cómo manejar todo mi caso sino su humanidad siempre él me dice que nuestra relación va a otro nivel yo siempre he pensado que ese nivel es la humanidad con la que él me trató él y su empresa Intoras que desde que yo entré ahí a ser parte pues todas las personas que lo acompañan a él pues me han tratado de una manera magnífica podría yo calificar no pueden quedarse otras personas que han participado de este proceso como la clínica San José donde el doctor me operó Oncomédical que fue el sitio donde tuve la quimioterapia y el doctor Ricardo Plazas y el personal de enfermería el personal de la clínica Santa Ana la EPS Sanitas yo nunca dudé en hacerme todo aquí en Cúcuta siempre pensé que era el recurso con el que yo contaba y yo tenía que confiar y cuando yo nombro esas tres experiencias están sincronizadas y la una se enlaza con la otra porque claro yo no hubiera podido tener esa experiencia de servicio con el doctor si él no viviera desde la fe y desde el amor entonces yo esas tres experiencias se sincronizan de manera perfecta yo tengo que agradecer la manera como como me trabajaron mi caso yo confié desde un principio y y al terminar de contar un poquito lo de estas tres experiencias que atraviesan mi historia voy a contar un poco los pasos con los que yo atravesé en este proceso yo viví como unos pasos como unas etapas nos gustaría que ahorita a regresar a comerciales empezamos a contar esos pasos inmediatamente a todos nuestros televidentes les recordamos que pueden hacer sus preguntas a través de la línea fija del whatsapp que aparecen en pantalla vamos a una breve pausa comercial y ya continuamos con esta maravillosa historia de cáncer de pulmón aquí en salud en casa por el canal ¿qué es el otro? ¡Suscríbete al canal! Y del Libertador, inspiración para la liberación femenina en la Nueva Granada. Una historia dominada por atribulados corazones. Las Ibañes, solo por el Canaltro. Las Ibañes, solo por el Canaltro. Esto es lo que pasa con la selección nacional en la Copa América de Brasil 2019 aquí en el Canaltro. ¡Suscríbete al canal! Ella es Lida María Quintero, quien nos acompaña en la noche de hoy. Ella es un gran testimonio de esta patología tan importante. Bueno, Lida, antes de salir a Comercial, tú nos estabas hablando algo de tu experiencia. Quiero que nos sigas contando cuáles fueron tus pasos. Sí, muy bien. Yo estaba terminando de contar que esa experiencia de servicio la había vivido en relación con las personas que me habían apoyado. Y las iba nombrando, ¿no? Yo quería resaltar que aquí en la ciudad yo encontré una alternativa excelente para mi tratamiento. Yo no tuve que viajar a ninguna parte. Yo no tuve que conseguir ninguna palanca en la EPS. Yo hice todas, incluso yo hasta el día anterior a que me operaran, yo hice todas las gestiones de manera personal acompañada por mi mamá. Y bien, no sé si de pronto el tener una actitud positiva y el tener una actitud de aceptar lo que me estaba pasando, pues me ayudó. Pero tengo que decir que esa experiencia, salud, enfermedad, que yo la resumo en servicio, en relación con los médicos, pues pienso que me fue excelente por eso. Y que sería una desagradecida, como dije, no resaltar la labor del doctor Marcel, ¿no? Recuerdo cuando me fue a operar que me dijo algo, que nunca se me olvida, lo tengo acá. Me cogió la mano y me dijo, Lida, usted me tiene a mí, cuenta conmigo. Y para mí eso fue, me llenó de seguridad y yo cerré los ojos tranquila, ¿no? Y sigo aún confiando en él. Entonces, pues no es por hacerle propaganda al doctor Marcel, pero para mí fue fundamental el acompañamiento de él. El acompañamiento no solo médico, sino toda su disposición. Mi hermano hoy al mediodía me decía, no se lo olvide decir que la disposición, porque el 24 de diciembre estaba en la mañana ya en la clínica visitándome, porque había tenido un episodio de agua que tenía ahí en el pulmón. Y el día del cumpleaños de él estaba en cirugía conmigo. Entonces, pues yo solamente tengo agradecimiento en esa parte. Y por último, lo que decía de la experiencia de amor, pues es la relación con mi familia, con mis amigos, con el colegio, con los padres escolapios, que estoy supremamente agradecida porque sin ellos yo no hubiera podido vivir este proceso. Yo pienso que él está rodeada de amor y de un excelente contexto en todo sentido a mí me ayudó a salir adelante y me continúa ayudando a salir adelante. A la pregunta de cuáles etapas, yo he atravesado varias etapas. Yo les puse esta nombre. Una primera etapa la llamé el inicio. Una segunda etapa la llamé la cirugía. Después la quimioterapia. Luego todo acabó y luego la recuperación. La dividí como en esas cinco etapas. En el inicio fue cuando me enteré. Y yo, no sé, yo no sentí lo que dicen las personas, que se me abrió el mundo en dos. Yo me lo tomé con calma y lo que me puse fue en movimiento, en actuar, en buscar todas las alternativas de manera rápida para poder solucionar mi problema. Lo vi como un problema más en mi vida que tenía que afrontar y así lo viví. Y lo que me puse fue en movimiento. Inmediatamente me encontré con el doctor Marcela y empezamos nuestra historia, nuestra relación. Nos conectamos impresionante. Y, no sé, yo siempre, hace poco que el doctor me pidió que participara en un estudio de casos, dando pues mi historia clínica, yo le decía al médico que iba a presentar mi caso, que dijera de manera concreta que la paciente decía que la relación médico-paciente es fundamental. Para mí eso fue lo más grande, sinceramente. Eso fue para mí lo más grande. Entonces, esta primera etapa yo la viví así, en clave de fe, muy tranquila y en movimiento. Llegó la cirugía y, pues, luego me levanté, me desperté en cuidados intensivos. Fue duro encontrar un tubo dentro de mí, pero igual mantuve la calma, salí, salí a la casa con un tubo a toras, estuve en la casa recuperándome. Fue duro, no digo que fue fácil, pero de manera, viviéndolo de manera tranquila y de manera rodeada de mucho apoyo y de mucho amor. La siguiente etapa que fue, ahí sí, muy dura, la viví con el doctor Ricardo Plaza, allá en Oncomédical, como dije anteriormente, que gracias a ellos, pues, uno puede vivir de manera humana un tratamiento tan duro como es la quimioterapia. Y fue duro, pero fui pasándola poco a poco. Fue fundamental aceptar. Desde un principio yo acepté que tenía esa enfermedad. Nunca me hice la pregunta por qué, sino me puse en movimiento. Ya después me pregunté los para qué. Y he aprendido mucho de esta experiencia, ¿no? Lo primero es tomar conciencia de mi vida, tomar conciencia de la vida en general, tomar conciencia de las personas que están a mi alrededor, tomar conciencia de las cosas, ¿no?, de todo. Ser una persona agradecida y ver la oportunidad que tengo, ¿no? Y que esa oportunidad, pues, no la construí yo, ¿no? La ha construido el Señor a través de todas las personas que me ha puesto en mi camino, que ya las he ido nombrando, ¿no? Y yo, pues, le agradezco fundamentalmente a mi familia, que han sido... Sí, o sea, no tengo palabras, mejor dicho. Y aquí como que, uy, se me hace como un nudo, pero... Líder, en ese momento quiero recalcar algo que tú acabas de decir y es muy importante, es la aceptación. Aceptar lo que estamos viviendo y no preguntarnos el para qué ni el por qué, sino simplemente ir más adelante, avanzar. Porque eso es lo que pasa muchas veces, que la mayoría de personas están muy bien y de pronto tienen la enfermedad, se les hace el diagnóstico adecuado y se les dice, oye, tú tienes cáncer, un ejemplo, inmediatamente, ¿qué pasa? Mentalmente, por así decirse, ya chico palan y lo que pasa es que hay algo muy claro, que es que el cerebro, la computadora es el chip. Entonces, si yo alimento mis pensamientos de información, de pensamientos negativos, pues, mi cuerpo va a generar más de esa enfermedad que no quiero para mí, la estoy atrayendo. Recuerda que somos lo que pensamos y lo que tú piensas lo materializas para tu mismo cuerpo y para quienes te rodean. Doctor Marcel, en este momento, ¿qué piensa, qué comentario nos puede regalar acerca de la aceptación de la enfermedad de Lida y las etapas que ella vivió? La experiencia con Lida es algo que convivo diariamente con muchos pacientes. Lida es una persona que está, como todos mis pacientes, en un lugar muy especial. Quiero agradecerle públicamente la oportunidad de contarnos, sobre todo desde su corazón, todo lo que nos ha dicho ha sido impresionante. Entonces, inclusive me emociono porque tal vez eso que ya ha dicho en vivo no lo había ni siquiera escuchado. Y me parece muy importante que los televidentes tengan claridad de que hay soluciones, hay caminos, y que en este momento en la región tenemos como hacer buenos tratamientos a pacientes como Lida. Lida es un caso especial, el tipo de tumor que tuvo Lida no es el tumor pulmonar más frecuente, es un tumor muy raro que se llama sarcoma pulmonar. Afortunadamente pudimos hacer un diagnóstico en las primeras etapas, lo que nos permitió hacer una cirugía temprana, que era su única opción de tratamiento inicial, y después de garantizar que esa cirugía quedó absolutamente segura, se complementó con tratamiento quimioterapéutico, que serían las quimioterapias que ella nos contó. Hablar de otros casos, sobre otros tratamientos, pues como el caso de Lida es un caso especial, de pronto es contarle a los televidentes que al final la experiencia es que Lida tuvo el valor tempranamente de apenas sentir síntomas respiratorios, como lo fue la tos y la dificultad para respirar, pues rápidamente consultó, y eso permitió que pudiéramos hacer un diagnóstico temprano. Entonces yo creo que ese es el valor más importante de la experiencia de Lida. Cada caso es un reto, cada caso es diferente, tenemos muchas opciones de tratamiento en etapas iniciales, en etapas intermedias y en etapas avanzadas. Hoy en día también tener etapas avanzadas no quiere decir que no tengamos opciones de tratamiento, hay muy buenas opciones, y desde hace algún tiempo para acá se están viendo los resultados. Muchísimas gracias, doctor Marcel Quintero. Le recordamos a nuestros televidentes que pueden hacer sus preguntas a través del WhatsApp de la línea fija que aparecen en pantalla. Vamos a una breve pausa comercial y ya continuamos con más de cáncer de pulmón aquí en Salud en Casa por el Canal Tron. Salud en Casa Es imposible que tan solo el 2% de los ciudadanos estén reciclando y esto es lamentable. Para correr los gallinazos con voladores, esa es la tecnología que tiene el carrasco. El alcalde de Bucaramanga, Manolo Azuero, le den muchas explicaciones a la ciudad. El gobierno nacional ha desconocido el área metropolitana de Bucaramanga. No se quieren meter en el problema. La solución para la crisis sanitaria del carrasco es clausurarlo. No se pierda el análisis completo este jueves a las 9 y 30 de la noche por el Canal Tron. ¡Mamá, papá, adivinen qué! Llega al Canal Tron. Franklin y sus amigos. ¡Hola, Franklin! Coloridas aventuras de una sabia tortuguita con sus inseparables amigos. ¡Uf! ¡Asombroso! Todos los domingos a las 8 y media de la mañana. Franklin y sus amigos. 12 equipos en disputa, 24 días de competencia en la tierra de los pentacampeones del mundo y una nueva oportunidad para que Colombia conquiste la corona del fútbol sudamericano. Canal Tron, presente en la Copa América Brasil 2019. Acción. Terror. Humor. Dijo que yo era un tipo con suerte. Suspenso. No creí que fuera capaz. Y mucha, mucha más emoción. Harán parte de la pantalla del Canal Tron. ¿No sabéis quién soy? Disfruta del séptimo arte todos los sábados en Noches Estelares. ¡Oh! Canal Tron, una parte de ti. Salud en casa. Y continuamos con más de Salud en Casa. Hoy estamos hablando de cáncer de pulmón en compañía de Lida María Quintero, una paciente quien nos está contando su gran testimonio en la lucha contra el cáncer y el doctor Marcel Quintero, sinujero de tonas, quien nos acompaña. Le recordamos que pueden hacer sus preguntas a través del WhatsApp, de la línea fija que aparece en pantalla. Tenemos una pregunta a nuestros televidentes. Vamos a ver qué nos dicen. Doctor, ¿en qué etapa se puede encontrar la enfermedad? Bueno, Hernán, el cáncer de pulmón es una enfermedad muy compleja, muy amplia. Pueden existir tres grandes etapas. Etapas iniciales, que son aquellas donde los tumores están comenzando, donde los tratamientos están dirigidos con intenciones curativas. Etapas intermedias, donde el tumor ya ha hecho alguna extensión en algunos ganglios del tórax, que esto puede permitir cirugías y puede permitir tratamientos quimioterapéuticos. Y etapas avanzadas o diseminadas, donde la enfermedad sale al tórax contrario o al resto del cuerpo. En donde hoy se han desarrollado también nuevos tratamientos con muy buenos resultados. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta a nuestros televidentes. Veamos qué nos dicen. ¿Cuáles son las nuevas terapias que existen para tratar la enfermedad? Bueno, Hernán, en estos últimos años, tal vez no soy el más idóneo y que sea el momento para resaltar, en el caso del IDA, no solamente la oportunidad de que yo como cirujano participé, sino que es un equipo interdisciplinario, desde las enfermeras, oncólogos, internistas, todo el personal alrededor de las instituciones, que quiero resaltar. Pero el tema va a que actualmente se han desarrollado terapias target o terapias dirigidas, que consisten en que, debido a todos los nuevos avances en diagnóstico de cáncer de pulmón, han permitido detectar o tipificar muy bien los tipos de cáncer y encontrar en ellos esos marcadores que hacen que esas nuevas terapias, que serían medicamentos, se puedan utilizar garantizando resultados. Por ejemplo, en donde antes un paciente tenía una probabilidad de vida de un 18-20%, se pueda subir hasta un 90%. Entonces, realmente el impacto en esos tratamientos en estos últimos cinco años pues ha permitido cambiar de casi en un 360 grados las terapias en cáncer de pulmón. Muchas gracias, doctor. Quiero recalcar algo importante para todas las personas que nos ven hoy desde sus casas y es que no les dé miedo aceptar la enfermedad que tienen. Salgan y busquen a su médico más cercano. Como lo acaba de comentar Lida en nuestro capítulo de hoy, acá en nuestro departamento contamos con la fortuna de que tenemos todos los recursos para tratar cualquier tipo de patología. Así que siempre busca la ayuda de un experto que acá estamos para servirles. Muchas gracias a todos. Gracias, Lida, por acompañarnos. Bueno, Lida, ¿qué le puedes concluir a nuestros televidentes hoy? Sí, yo concluyo varias cosas. La primera, que no hay que sentir miedo cuando se nombra tumor, por ejemplo, sino que el camino a escoger es ponerse en movimiento y buscar las alternativas de solución. La siguiente conclusión es trabajar en equipo con el médico. Muchas veces uno cree que solamente es el equipo de salud trabajando con uno, pero es uno como paciente también haciendo parte de ese equipo. Tercero, una identificación temprana de la enfermedad. A mí me pasó que tuve unos síntomas, inmediatamente los identifiqué y hice la consulta. Muchas gracias, Lida. Doc, ¿qué nos puede concluir? Primero, agradecerte por la invitación. Esperamos haber dejado un mensaje muy importante a nuestros pacientes de Cúcuta, del norte de Santander, de Santander, de Arauca, de Cesar, de todo el país que nos escuchan porque sí hay esperanza. Tenemos cómo seguir luchando contra el cáncer de pulmón y hoy tenemos una prueba de ello. Doc, de primera mano queremos agradecerle por acompañarnos nuevamente en el programa y por traernos, acompañarnos con Lida. Tremendo testimonio para nosotros en Salud en Casa. Es un placer contar con ustedes y esperamos nuevamente poder desarrollar espacios como estos. Muchas gracias, Lida. Muchas gracias, doctor. Gracias, Doc. Gracias, Anar. Feliz noche para todos. Feliz noche. Salud en Casa Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.